Muy bien, seguimos con sus historias y sus consultas. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablas con Nicole Molina. Nicole Molina, si puede bajar el volumen a su radio, le agradezco. Y cuéntenos, ¿qué le ha pasado paranormal en su vida, Nicole? Bueno, resulta que yo tengo, bueno, 21 años y yo con mis papás, mi mamá y mi papá de crianza. Y una vez nosotros tuvimos un viaje, mi mamá y yo, en Ciudad, después de Bogotá. Y un señor, supuestamente que mi mamá iba a embuscar a ese señor, ¿sí? A ver si le habían hecho oruguería a ella o algo. Y el señor nos dijo que era que en la casa había unos espíritus y que era para que nosotros no fuéramos de la casa. Y eso fue más o menos como en el 2017. Bueno, desde el 2018 se ha intentado vender la casa y hasta la hora que no. No ha sido posible que se venda. Siempre llegan los compradores, ven la casa y como que se arrepienten. O salen con que no, que van a pedir un préstamo. Nunca, nunca se vende la casa. Pues, entonces, resulta que sí. Yo pienso a veces que de pronto es como la imaginación de uno de tanto a escuchar de que hay que hay espíritus en la casa, hay espíritus en la casa. Entonces, a veces sí hemos visto como sombras. Entonces, es muy raro que dos, tres la veamos, sombras. Y a veces se mueven las cosas. Una vez estaba haciendo un trabajo en la universidad y junto a la cocina teníamos como un cajón grande, un clóset. Y arriba de ese cajón había unas herramientas. Y yo en ese trabajo, eran como las dos de la mañana haciendo el trabajo en la universidad, cuando me lanzaron un destornillador desde allá a donde yo estaba, en la sala de mi casa. Claro, yo grité horrible y mi mamá salió. Y bueno, ya decía que teníamos que acostumbrarnos a ir con eso. Ahora, últimamente, pues yo siempre que entro a una habitación me siento como a salvo, ¿sí? Y pues como los heces del día a día, pues nunca permanezco constantemente en la casa. Pero últimamente, como no tengo empleo, pues sí, mantengo mi casa. Y resulta que una noche, eso fue hace como un mes, estaba normal. Eran como las dos de la mañana jugando en el celular y me acosté a dormir. Y yo que siento que alguien se me acuesta encima, como que, no sé, tiene ahí reprimida, sostenida. O sea, no sé cómo expresarlo, pero me acosté encima y yo iba a llamar a mi padrastro que dormía en la habitación de al lado. Y yo, Rafa, Rafa, y como que no me salía la voz, no podía llamarlo. Y me iba a intentar mover y no podía, no me podía levantar. Fue horrible. Entonces yo empecé como a orar, a rezar el Padre Nuestro y así, marica. O sea, no, perdón la palabra. Pero no podía levantarme. Sí. Entonces, yo tengo unos perritos y hay una perrita que ella siempre, cuando lloro o algo así, se me hace al lado. Se sube a la cama y se hace al lado. Es una pincha. En ese momento como ya me sentía agitada por el miedo de que no podía levantarle ni llamar. Como que no se me escuchaba la propia voz, la perra, la perrita se me subió en los pies y yo alcancé a tocarla con la planta de los pies. Y ahí me pude mover automáticamente y me levanté asustada y llamé a mi padrastro y le comenté la situación. Bueno. Entonces, después de eso, yo siempre le he dicho a mi novio que se quede en mi casa. Sí, cuando mis papás tienen que viajar o algo, pues se quedan conmigo. Ayer estaba con mi padrastro normal, dormido en su habitación al lado y yo con mi novio. Mi novio se quedó dormido como a las 10 y yo siempre, no sé, como el insomnio, no sé, la verdad. Siempre me ha costado tardo. Entonces, ya eran como a las 2 y media de la mañana. Y me rompé porque estaba haciendo frío. Me rompé solamente hasta el cuello y me quedé dormida. O sea, me estaba quedando dormida cuando otra vez siento que se me acuestó el insomnio del lado. Fue penas porque yo otra vez iba a llamar a Oscar. Se llamó a mi novio, Oscar, Oscar. Y no podía, no podía llamarlo y como que se me subió encima como si alguien quisiera hablarme al oído. Yo sentía que como que estaba muy pegado a mi oído, como que quería decirme algo. Pero yo no entendía bien qué era lo que me decía y lo único que sentía era miedo porque sentía un peso en el cuerpo. Entonces, yo otra vez empecé a orar y llamando a Oscar porque lo tenía al lado, lo tenía al lado y no me salía la voz. Entonces, es eso de que usted está callado y como que empuja. Cuando hice así, escuché ese mismo sonido que estaba produciendo y él medio se despertó y ahí ya me pude mover. Entonces, cuando él medio se despertó a voltear a mirarme por qué era que yo empujaba, yo me pude mover y le dije yo, más chica, no, otra vez siento que alguien se me acostó encima, no me puedo mover, no sé qué pasa. Y no entiendo por qué me pasa eso y hay veces que estoy sola también en casa y me estoy bañando y es como si alguien entrara al baño o estuviera asomándose a mirarme, no sé, es indescriptible. Muy bien, Nicole, ¿le gustaría saber si en su vida hay brujería? Sí, me gustaría saber si hay algo en la casa o nos han hecho algo a nosotros. Regáleme su nombre completo, por favor. Es Nicole Estefany Mogollón Molina. ¿En qué fecha nació, Nicole? El 2 de diciembre del 2000. Perfecto, vamos a decirle a Nicole aquí con Xavier si hay brujería o no. Bueno, para Nicole. Lo que, parte de eso, ya como que me estaba ya como consternando, tal vez no ellos, sino imaginando que la cuestión no es la brujería con ella. Y mira que no lo es, escucha muy bien. Debido a la historia, es más, aparte de descifrar si sí o no lo tienes, porque no lo hay, es más como un consejo, una guía, lo que se necesita primero. Este tipo de acontecimiento que surge de manera consecutiva desde tiempo atrás y que en la actualidad afecta a vos, correcto, pero que no solo pasa, sino que también a la misma casa. Yo pienso que en este caso se necesita más como de armonización de espacios. Muchas personas, como la historia que vos decías rápidamente sobre qué es que pasa, lo vamos a vender, pero todo se bloquea, etc. La cuestión más viene, no tanto ni siquiera la familia que le hayan hecho brujerías, no, ni tampoco en este caso que venga por esa línea y por eso que no se logra vender la casa. Recordemos que visitas o personas que infortunadamente nos cojean nuestra casa, recordemos que no hay peor trabajo de brujería que la misma envidia. Y eso nos impregna. Y nuestros peores enemigos, vuelvo y lo aclaro, pretendemos que está a dos, tres cuadras, puede estar enfrente suyo. Aquí hay una gran situación y es como los allegados, familiares, amistades. Esta casa yo le recomiendo mucho, es armonización, liberación y depuración en este tipo de espacios. Más de una hora, pero venga a saber cómo si las casas, el vender un objeto, un carro, se puede armonizar, por supuesto. El hecho que no pretendamos que sean brujerías, yo le voy a dar este consejo y es que en ella, trate de utilizar un saumerio, el que vos querrás. No siempre tenemos que hacer que porque Saber lo dijo, nuestro espiritista o demás. No, lo que vale la intención. Mantener una limonación en nuestra casa, un elemento fuego, un velón color blanco. Enciéndalo para liberar, hacer enriquecerse también espiritualmente, hacer una oración para nuestra casa. También nosotros entregarla. Porque no podemos pretender es que la vamos a vender de inmediato. Ustedes comienzan en ese proceso de decretar. Se vende la casa, damos agradecimiento al ciclo que ya culminamos y queremos terminar en este templo, en esta casa. De manera que salgamos y llegue una persona que se multiplique en su familia de manera amorosa también. Eso también, esas palabras y ese desprender energéticamente ayuda también a la venta de varias cosas. Y el saumerio que les indiqué, sobre todo a la señorita, aunque brujería no tiene, puede ser algún incienso, algún aroma en especial que ustedes gusten. El saumerio que efectivamente lo podemos conseguir en la iglesia. El palo santo también se puede ungir con alguna esencia también o solo y llevarlo por todo lado de la casa siempre con el pensar y la intuición de limpiar presencias espirituales, energías, impregnaciones. Porque no podemos pretender que nos digan tenemos brujería, hacer el trabajo y todo cambió. Porque también entre familia es importante que hagan dicha limpieza y no me marca nada que tenga que ver tus padres de brujería de manera directa. Y sí que menos vos señorita, es armonización, limpieza y depuración, porque las cosas, los objetos, aunque no hablen o demás, también se afecta, se impregna. Y por eso es tipo de manifestación de presencias que se quedan allí, en ese plano eternal. Y acostumbrarse es aún peor. Xavi Piñeros, ya restan 15 minutos para que sean las 12 de la noche. Mucha gente, claro, queriendo llamar, queriendo averiguar si en su vida hay brujería o no. Ya ahorita vamos a dar los datos de Xavi para que estén pendientes. Pero bueno, Xavi, de una manera genérica para tratar de redondear este tema de la brujería. Síntomas, arranquemos en ese orden. Síntomas para que uno pueda llegar a pensar en que en la vida de uno hay brujería. Listo, síntomas podemos encontrar muchísimos y me encanta este tipo de situación, porque lo mismo es más que todo la práctica. ¿Correcto? Porque síntomas encontramos primero la sugestión. La sugestión no es un síntoma que entonces, ¿qué? Porque salí de la puerta me cayó tal cosa, me fue mal en mi día de trabajo, me terminó mi pareja. Eso no es un síntoma. Eso puede ser causalidad de situaciones que a todo el mundo nos puede pasar. Si lo hablamos desde el punto físico, energético, es una constancia y permanencia de cambios emocionales. Pasar de la susceptibilidad a volvernos irritables, en donde los cambios son extraños por cuestiones minuciosas que si usted dice, ¿por qué le voy a coger rabia a algo que todos los días, si es coger mi bolígrafo y hacer la firma o ir a mi trabajo? Ese tipo de situaciones también como fastidio, repudio, de apartarnos de las personas, por eso nuestra condición emocional afecta, de que entrar en un círculo en los cuales todo me molesta, no quiero salir, un intermitente y constante despertar de mientras descansamos. Todo el mundo tiene que ser las 13 en punto de la mañana, porque todo el mundo dice que así que si nos bañamos con jabón rey me va a ir bien, entonces ¿por qué nos baña con un jabón Johnson? Lo que vale la intención. Entonces no podemos pretender que si nos despertamos constante a 13 en punto de la mañana, entonces es porque me están haciendo brujería. Cambios emocionales, situaciones físicas donde su salud se nota y se ve afectada, no solo a nivel de síntomas o dolor, sino cambio físico. Un bajón de peso, cosas de estas, puede pasar, siempre y cuando la parte médica en toda su rama efectivamente seamos diagnosticados, pero que no se encuentre obviamente ello. Otro tipo de alteración, por ejemplo, es los cambios de temperatura, incluso los olores. Existe la osmogénesis, que son esos olores que tradicionalmente son eusebundos, son horribles, pero no logramos, como dice, venga, pero huele horrible, pero todo está limpio, todo está bien, sino también de su mismo cuerpo. En donde se aplica la osmogénesis, usted siente una sensación como si oliera de una manera extraña y fea. Y usted le dice a esa persona, venga, cierto, que huele raro, huele feo. Y ese tipo de manifestación también se impregna cuando somos atacados psíquicamente. Pasar situaciones sobrenaturales, también no solo con el despertar del sueño, sino también coincidir, en este caso, de escuchar cosas extrañas, sentir esos cambios de temperatura también, en algunos espacios de nuestra casa, también en nuestro entorno. Otro tipo de síntoma es cuando uno siente que las personas se apartan, nuestro hogar cada vez se ve diferente, nos sentimos mejor afuera que adentro. Nuestra parte terrenal comienza a ser afectada en nuestra independencia, en su trabajo, cogemos pereza, irritabilidad, como lo indiqué anteriormente. Y no solo eso también, sino varias circunstancias que pueden comenzar a cambiarle, obviamente, a su vida, pero de manera lógica, no simplemente porque pase y ya sea brujería. Síntomas son esos, para saber ahí un breve resumen de la brujería. Ahora, Sabi, protecciones. La mejor protección, y siempre lo he dicho, no coman entero, no en este caso que porque me fue mal entonces fue brujería. La mejor protección es que usted puede hacer y no mostrar la debilidad. Enriquecerse, obviamente, con él. No, no, esto no es posible. Consuelo, si no es posible, ya está, obviamente, dando su lado débil. No, tratar de que la brujería existe, sí, claro, pero en su momento como tal decir, no, no crea. No, no es así. Enriquezcase, bien sea usted, sea agnóstico por su condición religiosa. No se vuelva con el punto de superstición, porque la protección es que si yo tengo mi anillo, que me dio el espiritista, me lo dio Sabiere, el brujito, el chamán, lo que sea, el día que no me lo pongo, entonces vuelve a superstición. Como no me lo puse, entonces me entró la brujería. Entonces, como es algo físico, todo lo físico, como el oro, las cosas pueden derecho a envejecer también. ¿En qué sentido? De que se logren, obviamente, si es una contra, pues la contra de Medallón se puede oxidar. Hay muchas cosas que pueden surgir aquí, pero no se vuelvan supersticiosos a cierto tipo de objetos. Primero, obviamente, enriquecer y obviamente fortalecer de que las cosas pasan por algo, porque tengo que vivir una experiencia o porque no tome buenas decisiones y no recurra automáticamente a las llamadas brujerías. Enriquezcase en su condición espiritual, no superstición a un objeto o demás que usted pueda crear a pesar de su potencial energético de protegerse y cerrarse. Muy bien, a nuestros amigos fieles de YouTube, vamos a seleccionar ahí tres polsitos que nos den nombre, fecha de nacimiento y saberle decir si hay brujería o no, los que están en el canal La Mega. Nombre, fecha de nacimiento y listo. Ya con eso ahí vamos a seleccionar tres. A ver, a ver cuál de estos chicos. Creo que nos están escuchando en este momento. A ver, Andrés Calvo, vamos a seleccionar a Andrés Calvo. Espero que de una vez le dé la fecha de nacimiento y no... Ah, no, mira, acá está, mira. Paola Andrea Carranza Sánchez, 29 de agosto del 93. Muy bien, vamos a ayudarle a ella. Ya Paul va a seleccionar a otra persona ahí. Bueno, para ella brujerías no hay. Eres una personita totalmente de, digamos, como inquieta, eres muy decisiva y visionaria. Sí o sí estamos en el punto de equilibrio de abrir esa puerta al extranjero, me parece excelente. ¿Por qué es a ver, dice el extranjero? Porque es un ciclo en los cuales la persona quiere una vida nueva, nuevos ciclos, nuevos idiomas, nuevos comienzos, diferentes experiencias, no, sino nuevas. Si lo estás pensando es el punto de equilibrio. Tal vez estás en una situación sí sentimental que te está en el punto de, si lo hago, no lo hago, no. Mira, yo pienso que cuando los ciclos se ha de terminar, no podemos pretender de depender a ello. Libere, cierre de manera positiva y natural, pero avance, brujería, no tiene nada que ver en ello. Es un proyecto de vida, me parece excelente, ni energético para ella. ¿Otra persona de YouTube? Vamos a tomar a otro. Germán Alvarado, 7 de junio del 85. Germán, secuelas de actividad, ataques psíquicos, sí. Tiempo aproximado, esto viene siendo más o menos unos entre los 23 a 25 años. Hay una situación de ahí donde hubo fuego, cenizas que dan y una actividad en secuelas. No sé por qué me marca una persona muy mayor en su tiempo del pasado, a pesar de que ya eres un poco más adulto. Y también la prepotencia, el no querer y pretender o aceptar cierto tipo de consejos de lo que te rodean también. Ojo con ello, baje la guardia, porque muchas veces el aceptar nuestros errores y aceptar los consejos nos nutre, nos alimenta y nos permite tener cambios en la vida. No podemos pretender que todo el mundo haga lo que uno quiere. Baje la guardia, que el ser tan autoritario, por eso se pregunta por qué me hagan mal con las amistades, por qué nadie me entiende en el amor, por qué mis empleados ejerzo algún equipo de trabajo, por qué lo que quiero no lo obtengo. Porque también nosotros no solo, digamos, impactamos físicamente, sino también nuestra energía y por eso son los choques, que aunque nos dé 20 personas, 19 que te conocen ya te cae mal, escasamente uno entra bien contigo y eso tiene que ver con nuestra prepotencia y la altura y la energía que nosotros manejamos, siempre y cuando también hay que ser sumisos y retirar dichas secuelas de muchísimo tiempo atrás, caballero. Muy bien, ¿y otra persona? Lina Marín, 25 de marzo del 82. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, para ella sí se genera cierto tipo de actividad de brujerías, no digo ni secuelas, sino brujerías, la vaina es una cuestión directa, es algo muy reciente, con el fin de desequilibrar y tiene que haber algo a nivel laboral. No sé si es independiente, no sé qué profesión tengas, no sé qué situación estás dado, pero si estás como cansada, harta, yo qué sé, con el fin de salir de ese entorno de su trabajo, no sé, y es porque le quieren sacar, hay muchas enemistades. Pienso que la lucha, la batalla y la fortaleza, obtener lo que estás en la actualidad, es importante salir. Enemistades viene que ser más por el tema del trabajo. Sí se está relacionando esos ataques con el fin de sacarle, no sé si es independiente, claro, no sé, pero ese tipo de enemistad está recurriendo a ese tipo de situación de ataques psíquicos actualmente, no viene ni de pasado, ni sentimental, ni familiar, ni nada de ello. Perder es ganar también. Yo pienso que es mejor que salga de ese tipo de situación, sé que fue muy fuerte para vos estar en lo que estás teniendo en la actualidad, por eso son los intermitentes e inconvenientes que pasan en la actualidad. Y sí, hay brujerías en la actualidad, bajo esa área. Sabe, Piñeros, para las personas que lo quieren contactar en privado, y hablar con usted de brujería y todo esto, ¿en dónde lo pueden hacer? Bueno, muchísimas gracias, Dani, nuevamente, rápidamente por la invitación, las personas que efectivamente quieren recibir este tipo de información, me pueden seguir en Instagram como arrobasavierpineros, en las diferentes redes de igual manera, y las líneas de atención lo pueden hacer al 311-865-469 o 321-432-7678, allí todo tipo de información sobre este tipo de enigmático y mi profesión. Sabe, Piñeros, muchas gracias. A vos, Dani, Dios los bendiga, a Paul y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Y a todos los que se conectaron esta noche con el cartel, los vamos a dejar con el ritual para ir cerrando esta noche de lunes, en la producción, Paul Urrego, y yo soy Dani Tres Palacios del Tripas, a todos una feliz noche y que en paz descansen. Rituales, el ritual de la noche ha llegado al cartel paranormal de la mega. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes del cartel paranormal de la mega. Buenas noches al señor Paul y al señor Daniel Tres Palacios. Muchas personas tienen los caminos cerrados. Muchas personas van a buscar trabajo y les dicen que no. Muchas personas hacen negocios y se les caen o tienen proyectos que se quedan estancados. Esas personas a veces no comprenden el por qué no salen los negocios, no le dan el trabajo, no le sale el proyecto. Para la noche de hoy te traigo un ritual que es para que todo salga a tu favor. Vas a conseguir hojas de laurel secas y las vas a triturar, las vas a pulverizar en un mortero. A ese mortero le vas a agregar canela en polvo y trituras la canela con el laurel, las mezclas en el mortero. Acto seguido, vas a tomar ese polvo de canela y laurel en tus manos y vas a decir, Laurel que vas conmigo, canela eres prosperidad. Trabajen conmigo en conjunto para que todo salga a mi favor. Vas a soplar el polvo que tienes en tus manos de canela y laurel y vas a echar un poquito en tus zapatos y sales a buscar el trabajo que tú quieres y que tú necesitas. O vas a hacer el negocio o a lograr el proyecto que tú quieres que salga en tu vida. Todo va a salir a tu favor con este ritual, Pero vuelvo y les recuerdo que tienen que hacer los rituales con fe para que ustedes vean un buen resultado. Les habló Gustavo González. Sígueme por mi canal de YouTube GIM Investigación Paranormal. Les deseo a todos que tengan una feliz noche. Cuídense mucho. Chao. Chao.